Vamos con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien dijo que la renuncia del pastor El Lai resquebraja aún más la candidatura de César Acuña. También se pronunció sobre el caso Lavallato durante su visita en el asentamiento humano 7 de octubre en El Agustino. Keiko Fujimori estuvo esta vez en el populoso distrito de El Agustino, en el asentamiento humano 7 de octubre, donde dijo que en caso de ser gobierno volverán a entregar los uniformes útiles y calzado a los escolares de las zonas pobres. De igual modo se comprometió a la construcción de 40 penales en todo el territorio nacional, una de ellas en más de 4.000 metros de altura para los presos por violación, robo agravado, terrorismo y narcotráfico. En otros temas la lideresa de Fuerza Popular lamentó la renuncia del pastor Humberto Lai y sobre la denuncia contra el presidente Ollanta Humala sobre el caso Lavallato. Keiko dijo que debe investigarse. Bueno, esta decisión del señor Humberto Lai tenemos que lamentar y esperamos pues, digamos, las palabras, en todo caso del señor César Acuña, que espero se hagan las investigaciones de manera rápida, acelera, pulcra. Pero creo que lo más importante es señalar que estas investigaciones la tendría que enfrentar el señor Ollanta Humala a título personal y no como jefe de Estado. Keiko Fujimori viajará al interior del país a Purimaki Tumbes, continuando con su campaña proselitista. Elitista.